Bueno, yo creo que un evento que cumple los años que está cumpliendo este, que son ya 12, creo que siempre es una cosa positiva porque obviamente eso significa que los eventos se consolidan y que es un evento que a la gente le gusta y le llama la atención. Por una parte, eso creo que está claro. Creo que debería haber una mayor implicación del sector de la restauración de Cala Rayada en este evento. Conseguiríamos que todavía fuera más grande. Y creo que es el momento de plantear la necesidad de que estén con nosotros. Ahora mismo son los hoteles y el ayuntamiento, aparte de la cofría de pescadores, que están tirando este evento y creo que es el momento de que ellos se expliquen mucho más. Y con eso creo que conseguiríamos un evento que perdurase durante muchos años más en el tiempo. ¿Qué se puede hacer para que haya más paradas, más variedad? Convenzar los restaurantes de que hoy tienen que estar aquí. Esto es así de sencillo. Yo creo que tendría que tener muy claro que si uno hubiera mostrado la llampuga, seguramente hoy la asistencia de Cala Rayada sería menor y por lo tanto habría menos gente en sus locales. Y creo que es el momento de decirles que deben estar también aquí en la Mostra de Ampuga y además decirlo claro, es que hoy no tenemos abierto el restaurante porque estamos en la Mostra de Ampuga. Estoy seguro que es el momento de que se apunten a esto y de que esto crezca y se doble.